Bueno, bienvenidos al episodio número 87 del podcast de Androsan, otra vez aquí en el despacho técnico del estudio Trencadís. Hoy nos acompaña Juan Diego González, que es un especialista, ya lo veréis, en Solid Surface y Guión, ya nos explicará un poquito todo esto de qué va, ¿no? Bien, bienvenidos al podcast número 87, como os decía, de Androsan. Hoy nos acompaña Juan Diego González. Buenas tardes. Un experto y proveedor nuestro de la casa de mucho tiempo y de mucha confianza, que nos va a explicar, por bueno, la diferencia entre el Solid Surface, el Crión, el Corian, para que sepáis un poquito y sepamos nosotros también cuáles son las características y las cualidades de cada uno. Pero bueno, antes recordar visitar nuestra tienda online, como siempre, adriosan.com, donde encontraréis todos estos productos, todas estas soluciones que las que os hablamos día a día en este podcast. Pero bueno, vamos a ir ya directamente al lío. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué es esto que tenemos aquí encima? Pues vamos a hablar, Ricardo, del Solid Surface. Vamos a poner las cosas en su sitio. El Solid Surface es el nombre que se le da a este tipo de producto y después vienen las marcas. El Irion, el Corian, el Crión, Hymax, Hanex, Betacryl. Todo esto son marcas. Esto es un poco, yo me gusta hacer siempre el ejemplo de el yogur es el producto y el Danone es la marca. Pues esto es lo mismo. Correcto. Solid Surface es el nombre que se le da a este producto que hace algo más de 60 años inventó Dupont. Correcto. Todo esto viene de prueba-error, prueba-error. ¿Vale? Dupont se le presenta a eso de los años 70, se le presenta un problema. Y es que las pinturas que ellos fabricaban, sobre todo para el tema de barcos, pues no resistían las inclemencias del sol, del agua y demás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que bueno, pues que en un barco pesquero, pues a lo mejor que esté un poquito deteriorado, no ha pasado nada. Pero claro, los grandes jeques, los ricos, que tenían yates, lo que no querían era estar pintando cada dos años el barco. Claro. Entonces Dupont se pone manos a la obra, le trasladan el problema y ellos lo que hacen es, pues cogen el problema y empiezan a estudiar, a ver qué pintura tenemos que sacar que sea capaz de soportar estas inclemencias. Con lo cual se ponen a trabajar en el departamento de I más D de aquel entonces y prueba-error, prueba-error, encuentran un producto, una piedra acrílica llamada solid surface. En aquel entonces estaría mal denominado piedra acrílica porque, bueno, porque se hacía por colada, que es una forma de trabajar que todavía a día de hoy funciona mucho. Y entonces se encuentran un producto que soporta las inclemencias del sol, que no le afecta el agua. Entonces, pues claro, la abrasión de la brisa del mar y la sal tampoco le daña. Entonces dijeron, bueno, pues entonces hemos encontrado un producto maravilloso. Ese producto arreglan el problema que tienen, le dan solución, pero el producto queda ahí aparcado durante una década larga. Habían solucionado el problema y se olvidan de él. Unos años más tarde, pues unos ingenieros americanos, pues lo que recuerdan aquel problema que tiene Dupont y cómo lo solucionan. Y entonces piensan, pues si ese producto que Dupont utilizó para los barcos, porque soportaba estas inclemencias, pues podemos utilizarlo para otras, siempre lo podemos utilizar para hacer encimeras, porque va a soportar el agua perfectamente, porque va a soportar ciertos cambios de temperatura y va a soportar cambios incluso para fachadas, podemos utilizarlo con lo cual... Entonces empiezan a comercializar de una forma bastante más generalizada lo que es el Corian, que es el nombre bajo el que nace el primer Solid Surface de la marca Dupont. Durante muchos años lo hacen de una forma exclusiva por la patente que tenía Dupont, hasta que llega el momento de que se libera el mercado. Y ahí es donde la liamos, ¿no? Se libera, efectivamente, ahí se libera el mercado, entonces empiezan a aparecer marcas. En el principio aparecen marcas muy consolidadas a día de hoy también, como es LG, como es Samsung, que sacan, pues en este caso LG Saka Haimax, Samsung Saka Staron, son marcas que empiezan a hacerle la competencia ya a Corea Dupont. Más tarde, pues habrá otras marcas como Petacryl, como Argonite, o como por ejemplo Kryon, Kryon que pertenece al grupo Porcelámosa. Que es el que comercializamos nosotros. Efectivamente, nosotros trabajamos con todas las marcas, sí que es verdad, pero sí que Kryon, por las propiedades, por la garantía, por la calidad, por el servicio, importante, al final no hay que olvidar que están en Castellón, son unidad real, esto es producto nacional, con lo cual, pues bueno, pues alguna ventaja tiene que tener. ¿Y dónde lo transformamos hasta aquí en Valencia? Correcto, efectivamente, nosotros los talleres los tenemos aquí en Valencia, tú lo sabes, y bueno, pues estamos a escasos 15 minutos de aquí del estudio Treincadís, y bueno, entonces, pues creemos nosotros un poco que por propiedades que ahora veremos, pues ahora mismo Kryon es el que mejor producto ofrece en cuanto a Solid Surface. Yo sí que te quería comentar una cosa, porque hay mucho mal saber sobre este producto, porque lo que ha ocurrido es que se nivelizó el mercado y a todo le llaman Solid Surface. Efectivamente. Antes decías Corian, dices, ostras, es Corian, pero ahora todo el mundo a cualquier cosa le llama Solid Surface. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar? Antes de empezar con las características, si quieres, o si quieres empezar con las características, pero ¿cómo le decimos a un cliente gástate, no sé, 500 euros en lugar de 300, o en lugar de 200? ¿Cómo nos están, entiendeme, engañando los fabricantes muy económicos de Solid Surface? Lo primero que hay que saber es saber si es Solid Surface de verdad, porque hay materiales que son acrílicos, pero son acrílicos que son acrílicos plásticos, que no son Solid Surface. Es decir, un material, un producto para que sea Solid Surface, una piedra acrílica para que sea Solid Surface, necesita tener dos terceras partes de mineral de la carga que tiene la composición. Entonces, si en la composición yo cumplo el 66% de mineral, yo ya soy un Solid Surface. Eso lo dice la normativa. A partir del 66% de carga mineral, el producto se puede considerar Solid Surface. Ahora bien, ahora viene él, porque este vale 200 y este vale 500, o Corian, Betacryl, estas marcas más punteras, que valen más dinero que otras. Pues ahí vamos a, como dirían los amigos de Telepizza, secretos para la masa. La masa es la que nos va a decir el tipo de producto que estamos teniendo dentro de lo que es Solid Surface, los dos. Dacia es un coche y Ferrari también. Y verdad que no vale lo mismo. ¿Por qué? Pues porque Dacia te ofrece unas propiedades y unos servicios del coche, y Ferrari te ofrece otras. Y vale, claro, vale muchísimo más. Pues esto sería un poco lo mismo, yo me explico. Para realizar el Solid Surface, este producto sale de la bauxita. La bauxita es la materia prima con lo que se realiza el Solid Surface. La bauxita es de donde se saca el aluminio también, con lo cual lo que se hace es, la bauxita se aparta el aluminio, y el resto del mineral que queda se tritura, y de ahí se saca el trihidrato de alumina, que eso es el polvito con el que se hace la, en este caso, el Solid Surface. Dentro de las bauxitas tenemos las bauxitas de calidad y las bauxitas que son de segunda clase. Hay canteras de bauxita más pura y de bauxita menos pura. Eso te voy a decir, que un mineral al final de ese mineral, esto es mineral, lo que depende es de la cantidad de porquería que hay mezclada. Ahora vamos al ejemplo, ¿vale? Para diferenciar. Dentro del oro hay oro de 12 kilates y hay oro de 24, ¿verdad? Correcto. Pues es lo mismo, hay bauxitas de más, podemos decir, con más kilates y hay bauxitas con menos. Entonces la bauxita que tiene menos, la primera característica es que es más amarilla. Es como marro, es como marro, es como marro. Aquí se ve, aquí se ve, veis, perdona, el blanco de este, que es de Crión, este sí que es de Crión, con otro de otro fabricante nacional también, uno es amarillo y otro es blanco. Aunque este lo veis por separado y es blanco y blanco, pero cada vez cuando lo pones al lado. Claro, cuando hacemos la comparativa es cuando salta las alarmas. Pues la bauxita, al ser de menor calidad, lo que tiene es que es el color, que el color es diferente, es menos pura, tiene más porquería. Hay más facilidad a que nos salgan los black spots, que son los puntitos negros. Ah, ajá. ¿Vale? Estos materiales que son más refinados, primero son más blancos porque la bauxita es más pura, están más refinados, con lo cual pues hay menos porquería. Para haber menos porquería hay menos opción de black spots. Vale. Con lo cual, porque eso nos puede pasar a cualquiera que de repente en una encimera te salen tres puntos negros y pues ya ver qué haces. Tienes que hacerle tapones para poder eliminarlos. Después... No lo había habido en... Sí, eso suele, si puede pasar, las marcas más punteras pues ya tienen máquinas que lo que hacen es una inspección ocular milinétrica del material. Por lo cual son capaces de detectar y muchas veces pues cuando es algo, si no es que es muy, 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 muy pequeño, es difícil que la máquina no lo detecte y deseché la palabra para que no nos pase. Pero bueno, en caso de que pasara, como este producto es milagroso, entonces podemos arreglarlo y eliminar ese punto. Es una de las características que se puede reparar. Sin que se note. En el tema de la bauxita, como hablábamos, cuando molemos la bauxita, la podemos moler más o menos. Entonces, si la molemos... ¿Un polvo más fino o... Efectivamente, podemos convertirla en una arena de playa, que es lo que suelen hacer este tipo de solids. O en un talco. O en un polvo de talco, que es lo que hacen estos. ¿Qué es lo que ganamos con eso? Ganamos que, por un lado, el material es más compacto, con los guadas, el más compacto nos da más propiedades. Volvemos a la frase que he dicho antes, el secreto está la masa. La sacaremos veces durante el podcast, porque es la forma de demostrar el porqué. Porque ya hemos visto el de partida, la cantera de la que sale no es la misma. El material es mucho más puro uno que otro. Encima, si luego lo muelen más o menos. Se dedican más tiempo en el proceso de fabricación que... Todo esto que estamos diciendo es dinero que se le suma al material. Moler más la bauxita supone más horas de operario, más horas de máquina... Y ahora vamos a otra cosa. Es decir, este tiene el 66, 67, 70, si me apuras, 70 de carga mineral. Estos materiales, vamos a hablar de que tienen más de un 80 de carga mineral. Me ha parecido leer en algún sitio cerca de un 90 y tanto. Eso es la pureza. Eso es la pureza. Ah, la pureza es la bauxita. Sí, por ejemplo, el crion tiene un 98,7%. Ahora les había ido yo a algo... Pero bueno, la pureza están todos en el entorno al 95, el crion es el que más pureza tiene. Pero bueno, dentro de eso, la molienda, estos materiales más juntos se mueven a 7 micras. Eso es su polvo de talco. Eso es lo que hace, es que claro, ya de entrada, si yo el proceso de fabricación es más costoso, tengo más mano de obra, porque la materialidad tiene que costar más. Bueno, una cosa, cuando dices que lleva un 80 o un 90% de la composición, de la carga mineral es bauxita, ¿el resto qué es? El resto es, son las amalgamas que se utilizan para hacer la composición, el resto ya es químico. Ah, bueno. El resto ya es químico. ¿Qué es lo que pasa? Cuanto más químico hay... Resinas, que es lo que... Realmente. Cuanto más químico tiene, pues más amarillo se va a hacer el material. Vale, vale, vale. Estos materiales, al tener muy poca carga química, pues prácticamente no se hacen amarillos nunca. De hecho, por ejemplo, Crión es el único que te garantiza que el material no se hace amarillo nunca, jamás. Ni a un árbol el sol directo... Ni a un árbol, al contrario, tiende al azul. Ellos han conseguido revertir ese proceso y tiende al azul. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que hay otros materiales que también se comportan muy bien a... Otras marcas se comportan muy bien al exterior, pero es verdad que ninguna te garantiza que el material no se va a hacer amarillo en 10 años. Vaya, pues que eso. Entonces, pues bueno, la garantía, pues eso es importante. Y además te lo dan por escrito. Por supuesto, sí, sí, sí. En ese aspecto, eso es muy importante porque, claro, porque además, eso, al cabo de 10 años, una fachada de sol es que va a estar bien. Es que el material se va a comportar muy bien. Lo único que podría pasar es que a lo mejor, pues eso, pues... Si no es un material de calidad, pues se vaya a hacer amarillo con el tiempo y llega un momento que el ojo lo detecte. Pero ya no es solo en una fachada, ¿no? En un cuarto de baño, a lo mejor, que tenga mucha luminosidad, nos puede ocurrir igual. Un material, un mal material, ¿vale? Con un mal solid, lo que tiene es mucho pigmento, que es química, ¿vale? Para hacerlo blanco. En donde nosotros podemos traer dos materiales y uno nos puede engañar por lo que puede hacer, ¿no? Este es un solid y es baratísimo. Y es muy blanco, pero no es blanco en los tres primeros días. Dentro de dos meses, cuando lo veamos, que le ha dado la luz, va a pasar como con una mala laca de puerta, que se va a convertir en una puerta amarillenta. ¿Correcto? Porque le da la luz y la luz va a amarillar. ¿Por qué? Porque amarilla la química, si ves la carga mineral, que es natural, no la amarilla. Estos materiales tienen muy poquita carga mineral, muy poquita carga química. Si tienen mucha carga mineral, no hay que ponerles apenas pigmento. Entonces no necesitan... Correcto, que coge el propio blanco de la propia gosita, ¿no? Claro. ¿Qué propiedades tenemos que este no tiene? Pues, por ejemplo, cuando se hace la prueba del golpe de la bola de acero, se lanza una bola de acero de 350 gramos a un metro de altura. Este material lo superaría, este, esta marca. Las marcas punteras hacen la prueba con una bola de un kilo. Este no lo superaría, seguro que no. Ni la mitad de peso. Estas se hacen con la bola de un kilo. ¿Por qué lo soporta mejor el golpe? Volvemos a lo de antes, el secreto está en la masa. Al ser más compacta, tienen más resistencia. Del polvito, mucho más compactado. Tienen mucha más resistencia al golpe. Incluso a lo que es la elasticidad, es mucho más elástico el material. Hay menos espacio entre partículas. Cuanto más espacio hay entre partículas, no tiene flexión, rompería, partiría. Este material lo podemos estirar mucho más. Estamos hablando de que ese tipo de materiales no soportan más de un radio de 18 a la hora de hacer un termocurvado. Estos materiales están llegando a... Tú y yo sabemos lo que es un termocurvado. ¿Qué es un termocurvado? Termocurvado es cuando nosotros sometemos la placa a calor y después la ponemos en un molde, en una prensa de vacío, y ese molde le da la forma que nosotros queremos. Pueda ser, por ejemplo, un lábago. Podemos darle la forma que queremos y cuando el material enfría, el material ha memorizado la posición y ya se quedaría. Entonces, claro, necesitamos para eso tener un buen material, porque si no lo que haría es rompería, agrietaría. Entonces, cuanto más elástico es el material... ¿Y cuándo es más elástico? Cuando mayor carga mineral tiene y más compacta está. Fíjate, si llevo yo tiempo en esto, que el otro día cuando hacía ir a la fábrica, cuando descubrí que se hacía por ese sistema, yo siempre pensaba que el Solid Surface se hacía pegando las planchas, porque siempre la he visto así. En otros fabricantes, cuando me hacían las bañeras de hidromasaje, o sea, la bañera de 60, que no tiene que ser la bañera recta porque pegamos las planchas. Claro, pero por ejemplo, eso después se dieron cuenta de que, no sé, una bañera no se puede hacer con plancha al uso. ¿Por qué? Porque la presión del agua y los cambios de temperatura abren las puntas. Claro, porque además el agua hace muchísima presión. Pero eso es una bañera que tiene. Es una bañera, por eso lo que funciona es la colada. Para la gente que no se está viendo, que no sabe lo que es la colada, dentro de lo que es el Solid Surface, se puede fabricar o bien en placa, que es lo que veis aquí, es una plancha, o después se puede hacer por, se inyecta de forma líquida. Entonces se coge un molde y un contramolde, y el espacio que queda entre los dos se inyecta material, y cuando eso fragua, tenemos material Solid Surface, pero de colada. ¿Es igual que el de plancha? Yo creo que es inferior, en cuanto a calidad. Hay unas coladas maravillosas, hay coladas muy resistentes, de muy buena calidad, y que se puede trabajar con ellas perfectamente con total garantía. Yo prefiero trabajar con plancha. Si no, por ejemplo, para hacer la bañera, pero las bañeras que vendríamos... Pero las bañeras, las bañeras se tienen que hacer con colada, porque la bañera, la hacerla en colada es una pieza, lo tiene juntas, y soporta perfectamente la presión de la agua, el cambio de temperatura. Entonces cuando nos piden hacer una bañera, tenemos que hacer también el molde. El molde ya hoy en día se fabrican en serie, y en el estocaje hay modelos de lo que es la bañera, la bañera, y lo que se hace es se revise el exterior como se quiera, en forma de triángulo, rectángulo, redondo, como se quiera. Pero lo que tiene que soportar el cambio de temperatura y la presión de la agua, que es la cuba, tiene que ser una pieza, porque si no no funciona. De hecho, la gente quería hacer piscinas, y no se puede hacer piscinas, porque el cambio de temperatura y la presión del agua abriría las puntas a la larga. ¿Cómo nos podríamos chapar piscinas con coli? ¿No? No es recomendable. ¿No es recomendable? No es recomendable. No es recomendable porque por la parte de la parte, que al final pasaría el agua por la parte de detrás o llegaría la humedad a la parte de detrás que allí me feria en los labios. Entonces no es higiénico. Entonces no hay que evitarlo. Ya que hablamos un poco de aplicaciones, ¿qué aplicaciones podemos...? Aplicaciones, podemos aplicar el material, por ejemplo, en bancadas de cocina. Esta muestra que tenemos aquí, por ejemplo, es una muestra de cómo sería, por ejemplo, una bancada de cocina. Aquí tenemos el faldoncito que le podríamos hacer. Como vemos, no hay ninguna junta. Está hecho en este caso. Se puede hacer o viene a inglese o bien a 90 grados porque como ves por la junta no se ve. Este no se apreciará. No se aprecia. Efectivamente. Este yo te digo que está hecho a 90 grados. Pero no se aprecia. Y después, una de las particularidades, no sé si se puede apreciar bien, es el copete curvo o copete sanitario. Este copete curvo lo que hace es que elimina que tenga una junta entre el rodapié y la encimera. Con lo cual lo que conseguimos es un producto muy higiénico. Por eso lo hemos prescrito a la C. Por ejemplo, en los hospitales. De hecho, donde más se empezó a utilizar en un principio era en los hospitales. Por eso, por la higiene que tenía. Es un material que de por sí es antibacteria. Porque al no tener por, la bacteria tiene las opciones o morirse o emigrar. Entonces, es un material que para uso alimentario también se está utilizando. De hecho, que está certificado. Sí, sí. Además, con una certificación bastante alta que no ha dejado proliferar ninguna bacteria. De hecho, hay normalmente las marcas que pueden certificar que el sonido es un sonido de garantías. Tienen los certificados de idoneidad que se llaman. Es idoneidad para laboratorio, para uso alimentario, para uso farmacéutico, para uso de todo tipo. Sí, bueno, leí que hay una certificación que nos pueden un poco engañar. que hay una certificación sanitaria con las encimeras de cocina que hay una que tú puedes dejar el alimento encima y otra que solo te certifica que si salpica el alimento. Lo leí ayer, las características que me hablaste. que el coreán que nosotros como le llamamos. En este caso, es crión. ¿Crión? Eso es. Pues bueno, está mucho más certificado que otras. de hecho, ahora luego hablaremos del crión calai, que es la evolución de este producto, de este material, que tiene unas propiedades que ahora mismo no tiene ningún otro sólido en el mercado, por ejemplo, es una patente del grupo porcelanosa y que bueno, y que todo ese tipo de problemas nos ha solucionado de emplumado. Entonces hemos dicho, encimeras de cocina, quirófanos, tanqueras de baño, platos de ducha, mostradores. Vale, y los platos de ducha, una duda que me surge a mí, ¿podríamos poner un plato de ducha con crión en un sitio público? ¿Nos va a dar el certificado de antinerobe? Sí, te lo da la propia marca, la propia, el propio crión es el que te dice que el material tiene un comportamiento utilizante. Es que claro, es una pregunta que surge mucho, porque tú ves esto lo que está en liso y eso es de mi mano. Nosotros, de hecho, hemos hecho muchísimos hoteles a lo largo del mundo, ya no solo aquí en España, sino en todo el mundo y hemos hecho platos de ducha sin ningún problema. Nunca hemos tenido ningún problema. Y se pueden certificar. El tema de la gente de lo de resbala más o menos, yo diría que resbala lo mismo que un plato cerámico, al final lo que resbala no es el producto, lo que resbala es el jabón que cae y que después al mojarlo con agua hace que el producto sea deudizado. Sobre todo si el que está seco porque hace la película de agua. efectivamente, lo que hay que asegurarse es que no queden restos de jabón porque eso es lo que puede hacer que después resbalemos. Pero el producto de por sí lo que es la plancha con la que se fabrica el plato de ducha tiene la certificación la pregunta que me hacen muchas, muchas clientas. Yo me tinto el pelo en la ducha. ¿Qué pasa con los tintes de cabello? Pues el tinte del pelo es peligroso para este material. Para este y para todos. Por lo menos para el Soviet Surface a pesar de no tener de no tener poro es verdad que el producto dentro de hay una cantidad de producto eso incluso lo podemos adjuntar en el podcast a nivel visual o como tú quieras existe un listado de productos de cómo afectan al material y hay materiales que por el tipo de composición en la monía o lo que nieve el producto de energía puede hacer vamos a ver lo único que puede pasar es que le haga una sombra que le haga una sombra que cuando intentemos limpiarlo no se vaya se va ir se puede ir pero tendríamos que entrar con el tema del pulido ahí ya estamos hablando de que es un producto también reparable sí, sí por supuesto el material se repara rayas golpes cualquier cosa se repara además que no se nota es decir que después parece que el material no ha sufrido yo porque no sepa cuando me preguntan eso porque hay muchas veces que ocurre no tanto con el sol y surface sino con las tapas de inodoro y todo esto pues es lo normal dice puedo utilizar lejía si se puede utilizar lejía se puede utilizar el sal fumán pero como decimos aquí con con el xime si abrimos el bate tiramos el sal fumán tiramos la lejía cerramos y nos vamos pues la tapa amarilla nos va por el día si nos tintamos el pelo nos cae no tenemos la precaución de limpiarlo enseguida claro no hay ningún problema pero a lo mejor es que no pasa nada que estemos de dos minutos la mancha lo que nos está en toda la noche claro si lo dejamos ahí para siempre que al final se seca la mancha lo que puede pasar es eso lo peor que le puede pasar es que quede una sombra vale pues ya hemos hablado Juan Diego de cómo afectan los productos químicos a estos materiales pero tú no querías hablar de un material que ha salido nuevo tal Calaif es el nombre el nombre comercial que le han dado al Ecoactive Solid Technology que es el producto que ha sacado porcelanosa que lo que ha hecho ha sido una evolución dentro de lo que es el frión lo que han hecho ha sido al material lo han dotado de la capacidad de hacer la fotocatálisis esto que es esto es lo que a las plantas la fotosíntesis los minerales ciertos minerales la fotocatálisis cuando recibe la luz del sol el material se activa ¿qué es lo que pasa cuando ese material se activa? pues que adquiere ciertas propiedades que le da la madre naturaleza porque esto lo descubrieron los japoneses hace dos siglos entonces esos minerales que están intrínsecos en el material dentro de la composición por un lado lo que hacen es limpiar el ambiente donde se encuentran el material lo que hace es que las partículas que hay nocivas en el ambiente las transforma en vapor de agua y salvos minerales con lo cual lo que hace es un ambiente inocuo para el cuerpo donde limpia por decirlo de alguna forma lo que es la polución o la contaminación que podemos tener incluso dentro de nuestra casa por lo que entra por la ventana por los disolventes con los que están pintados los muebles etcétera etcétera después tiene otras particularidades por otro lado el material degrada la materia ¿qué quiere decir eso? es más fácil limpiarlo porque cuando aplicamos una mancha de tomate o cualquier cosa el material va degradando poco a poco hasta que llega un momento que deja una sombra entonces es mucho más sencillo eliminar esa mancha si pusiéramos otra pieza de crión que no fuera calai y tiráramos la misma gota de tomate en el crión normal se quedaría la gota seca y había que eliminarla toda y en el otro lado pues con el tiempo pues quedaría una sombra una pequeña sombra que la eliminaríamos ya está pero el material va degradando de hecho degrada tanto la materia que se ha demostrado que se te da degradando que solo lo pueden hacer en color blanco vaya, no lo podemos colorear no, porque se come el pigmento vale, vale por un lado lo que nos dice es la blancura pura que tiene el material que no necesita pigmento blanco para ser tan blanco de ahí la causita de calidad y por otro que claro que degrada tanto la materia que se come el propio color de hecho eso no me acordaba hablando ahora de un poco del crión en vez de este que estamos hablando del caray se puede hacer en colores hay más de 100 colores disponibles con otros fabricantes cuando he hablado no, un color no, es que nos da muy mal resultados sobre todo les da más resultado a la hora de termocurvar cuando quieres tener un formato cuando quieres aplicarle calor para hacer curvas los materiales que no son de mucha calidad blanquean ah, claro para no hacer la curva entonces si el material no tiene calidad pues pero eso es pintado o colorea de masa no, es pigmento es pigmento pero claro lo que hablábamos si tú tiras pigmento a arena de playa claro tú cuando estires va a blanquear seguro porque hay mucho espacio entre partículas si el pigmento está en polvo del alto ya puedes estirar que no vas a ver blanquear porque hay color en todos los sitios no hay espacios en blanco con lo cual hay colores pastel hay colores terrazo hay colores marmoleados hay translúcidos hay materiales con chips brillantes hay un montón de modelos hay más de 100 colores no hay por qué tenerle miedo a los colores lo único que el color no siempre lo podemos poner en superficie de trabajo en una mesa cuanto más oscuro es el material más perceptible al ojo humano son las rayas ah, vale del uso diario del uso diario no estemos dando una raya de una marca con hendidura no el carácter el carácter el uso diario hace raya pero es una raya que prácticamente después como cuando pasamos el tránsito bueno más que nada que la gente sepa que no solo se fabrican blanco no, no, no claro este producto esto sí esto es solo en blanco pero este producto lo podemos tener no sé si me ocurre en el color el color corporativo de una tienda y poder hacer efectivamente incluso podemos hacer cosas muy chulas con el logo de la empresa se pueden hacer retroiluminar el material que eso retroiluminar lo que se trata es de aplicar luz desde detrás con lo cual el material cogeríamos una placa lisa completamente y podemos hacer podemos hacerle un rebaje por detrás con la marca de la empresa por ejemplo podríamos poner adriosa y tendríamos una placa completamente lisa no veríamos nada pero cuando aplicáramos la luz saldría la marca además en el color que quisiera por el led le podemos poner el color que queramos ahí nos va a coger el color y después cuando apagamos la luz tenemos una placa blanca esto que tiene además de espectacularidad limpieza claro porque si yo como letras superpuestas que nos puedo poner para limpiarlo claro después podemos hacerlo por incrustación es decir que podemos escribir un color e incrustarlo y que quede completamente liso el logotipo de una empresa me está ocurriendo ahora que le has dicho esto para exterior es un producto claro blanco y en exterior que es donde va a ser porque aquí dentro no se nos va a manchar pero en el exterior si que antes sería para manchar así todo pero como es totalmente liso de hecho podemos ver en no sé si todavía sale en google pero cuando pones la tienda Bershka de Madrid la que está es que no recuerdo el nombre de la calle pero está cerquita de la puerta del sol lo pondré en los comentarios de la puerta del sol allí la tienda Bershka fue la primera fachada que se hizo en España de Crión y allí tiene retroiluminado de hecho hay muchas fachadas ya incluso en Valencia que tienen retroiluminados tenía no solo fachadas sino mostradores de la clínica del Talasensi que está aquí en la cita Asensio tiene si lo hicimos nosotros tiene lo que es el mostrador con retroiluminado en colores es muy bonito además poder ponerle colores que no cambie el color a partir de ahí se pueden hacer muchas cosas pero este el producto que me está hablando el Calaif es solo para la gente profesional o no pasa cualquiera cualquiera que quiera tener un producto que limpie el ambiente en su casa así que es verdad que cada vez más las administraciones lo ponen porque porque sobre todo buscan y esto es importante las empresas que quieran optar a proyectos que tengan que ver con la administración cada vez más se buscan los materiales que no producen huella de carbono que tienen todos los certificados habidos en por haber el green board el tap todos entonces este tipo de productos los tienen y además es un material que aunque sea en un porcentaje bajo está haciendo un bien al medio ambiente Juan Diego que incluso este material es para poder proyectar y poder poder pueden contar con este material tranquilamente para lugares donde quieran públicos de única concurrencia de un paso elevado de gente no hay problema es un material ignifugo cumplir la euro clase de ese uno de cero y es un material que ni propagará ni gotea cuando arde porque no arde ni produce humo tóxico con lo cual de hecho siempre cuento la misma anécdota el material hicieron en Roma se hizo un auditorio donde toda la cúpula era de madera y que no se iba ardiendo en plena construcción y el material cuando llevó el fuego a la altura del río paró paró el fuego se acabó el fuego ahí entonces cada vez es la mejor muestra lastimosamente se quemó el auditorio y ahí quedó el río pero claro el marketing que le hizo al producto para ti eso es importante a la hora de poder tener armas para presupuestar para sí sobre todo estamos hablando que es un producto que lo podemos poner perfectamente en un quirófano nos pasaría los controles además nos pasaría el control sanitario el control de bomberos nos va a pasar todo el tipo además el material ya de por sí a no tener un horror es antibacteria pero el caray lo que consigue es que sea bactericida es decir el material ataca la bacteria y la mata mientras que en el que no descalae la bacteria muere porque no se puede alimentar o tiene que emigrar o no se prolifera efectivamente eso es lo que hace es atacar la bacteria y matarla perdona no duda que me ha quedado tanto el caray como el normal cumplen esta norma de fuego sí todos además todos los colores cualquier color no es lo lleva de serie por decirlo de alguna forma lo lleva de serie no es no es hay algunos sólid que tienes que pedirlo aparte y es un plus en el precio bueno pero lo puedes conseguir en este caso en esta marca pues viene de serie con lo cual se han hecho las pruebas y demás y el material no soporta de hecho si yo lo aplicar a fuego ahora mismo directamente no va a hacer nada veríamos que puedo estar más de un minuto con una llama que no le va a pasar nada y después voy a coger un trapo con agua que lo voy a eliminar y se va a quedar igual que estaba el material en ese aspecto es que si le hacemos eso esa prueba para maltratarlo y que la gente vea que no le pasa nada eso es como digo yo con las encimeras de portelánico que se puede hacer la palabra coactiva efectivamente eso es después la gente también dentro de lo que es el calais tiene que saber que el material lo que evita es la contaminación cruzada eso a nivel de hostelería es maravilloso porque podemos traer del mercado unas lechugas que tengan algún trazo todavía de hecho para dejar de limpiar efectivamente la sal y tiene algo de sulfato lo dejamos aquí y cuando las quitamos han quedado aquí los trazos puedo poner después una manzana encima y la manzana se llevaría este material no va a purificar la manzana lo que va a hacer es que las partículas que han quedado de sulfato aquí las va a eliminar pero eso lo hace instantáneo o lo hace rápido progresivamente pero lo hace bastante rápido es activo con lo cual va a trabajar en eso pero sobre todo va a hacer que si se han quedado aquí unas partículas y mañana vamos a poner otra cosa durante el día se las va a cargar hay 107 productos fitosanitarios en el mercado el 92% de esos productos los eliminan 100% con esto es un producto esto está certificado en las propiedades que tiene el canal que están certificadas por un laboratorio de Milán y otro de Washington con la finalidad de que tanto en Europa como en América el material esté certificado sobre todo las propiedades que tiene cada vez más se buscan este tipo de materiales aquí en Valencia creo que te lo comenté la televisión valenciana las oficinas están hechas están recubiertos los pilares con Calais las mesas de despacho están hechas con Calais pues bueno se ha conseguido un ambiente muy limpio para los trabajadores si lo que me decía es que estuvisteis estáis ahora proyectando también unas mesas de despacho efectivamente nosotros estamos haciendo unas mesas de despacho ahora estamos trabajando en el proyecto perdón mejor dicho y bueno son las mesas de despacho en este caso no es Calais pero pero sí que estamos haciendo unas mesas de despacho en marmoleados se ha buscado un producto que no pese tanto como el marmo que se pueda reparar y sobre todo que tenga una beca bonita claro entonces este material nos lo permite y estamos trabajando en el proyecto además para hacerle curvas o sea que nosotros estamos sacando también una línea pero con porcelánico pegado con cristal debajo que queda muy bonito que queda muy chulo pero claro una de las ventajas que tenéis vosotros imagínate el porcelánico tampoco le va a pasar nada pero tampoco vamos a conseguir con el porcelánico un blanco tan puro para poderlo poner en exterior pero una de las cosas que a mí me gustaría que quienes nos escuchan tengan claro que nos pueden pedir adriosa que le hagamos con leprion lo que sea capaz de dibujar cualquier cosa que se les ocurra se puede fabricar desde una percha hasta un aplique de ducha si estamos preparando el catálogo y dentro del catálogo que estamos probando hemos preparado esos estantes para baño sin tornillos con un pegado especial cosas que hemos hecho unos altavoces de alta gama pues es que cualquier cosa que se pueda dibujar lo podemos fabricar solo hay que ver cómo y el coste que se tiene por eso ponemos a vuestra disposición y a disposición de los clientes de adriosa nuestra oficina técnica con la oficina técnica nos vamos a encargar de estudiar el proyecto de optimizarlo de decirle al cliente si esto es viable no es viable si además el cliente nos dice quiero esto y no me puedo gastar más de esto eso es la fórmula perfecta porque le podremos decir si es viable con ese precio o qué opciones tiene dentro bajando un poco a la tierra también platos de ducha encimeras de cuarto de baño pero bañeras podríamos borrar paredes bañeras que me comentabas que como la fábrica las bañeras se vienen en una colada que se llama lo que digamos lo que es el vaso viene ya fabricado de fábrica lo que viene es hecho con líquido con crío en el líquido o en este caso en el líquido se hace la forma porque porque no puede tener juntas una bañera no puede tener juntas porque la presión del agua y los cambios de temperatura podrían agreditarlas entonces lo que hacemos es el exterior ellos lo que nos mandan es el diseño exterior pero lo que es con esta baquita y vosotros con la cuba redondita nos dicen tenemos la bañera que sea así o asado nosotros cogemos partiendo de la base de la bañera que tenemos con la forma que tenga y después el exterior podemos hacer lo que quiera los fabricantes que conozco hasta que os conocía a vosotros casi todos los hacían con líneas rectas es que el problema es que el contraste de la temperatura porque ese material contrae y dilata ¿qué coeficiente tiene de dilatación? el mismo que el del aluminio porque se hace con el mismo producto con la alumina con lo cual tiene un coeficiente de dilatación muy pequeño pero no tiene entonces ¿qué puede ocurrir con la bañera que esté pegada? pues puede ocurrir que pongamos agua a 65 grados para bañarnos y cuando la bañera esté vacía la temperatura de la vivienda baje a 20 grados hay un cambio de 65 grados de 45 grados de temperatura el material tiene que contraer y dilatar seguro entonces eso a base de muchas contracciones y dilataciones puede hacer que rompa puede agrietar es inevitable con la punta claro porque el material al final se tiene que mover cuando eso tenemos una bañera que es toda una pieza no tenemos juntos por lo cual no existe el peligro vale y todas estas cosas ¿qué las hacemos solo en Valencia? no, podemos hacer nosotros cualquier cliente que tenga de usar aunque sea en la otra punta de España o incluso en el extranjero podemos dar el servicio que necesite nosotros estamos adheridos a una red de talleres que trabajamos este material que ya llevamos muchos años nosotros llevamos ya 30 años en la columna pues pasa que hay veces que depende de la envergadura del proyecto no nos interesa desplazarnos a lo mejor a la columna pero los talleres que tenemos por todas las colaboradoras efectivamente y con la misma garantía que se lo hiciéramos nosotros aquí en Valencia también se van a encargar de ir de medir de fabricar y de instalar o sea que cualquier punto de España cualquier proyecto que tengan en la cabeza nos lo pueden pasar y se lo valoraremos y además podemos ejecutarlo con la ventaja de que si está muy lejos si le voy a hacer un colaborador no vamos a cobrar de todo el equipo hasta la corolla los costes son los mismos que si estuvieran si nosotros estuviéramos físicamente en la columna esa es un poco la forma de trabajar que tenemos al final lo que no podemos hacer es dejar de hacer proyectos por distancia muchas veces nosotros somos capaces de exportar proyectos para nuestros compañeros y ellos nos importan proyectos a nosotros al final te caen trabajos que pues mira pues este trabajo no contábamos con él lo hacemos nosotros se le factura al cliente como toca y es la misma garantía perfecto alguna cosita más que añadir pues nada que la gente le pierda un poquito de miedo al tema del solid que antes sí que es verdad que el material tenía un precio muy elevado ha cambiado mucho hoy en día el material tiene un precio mucho más asequible y sobre todo me gustaría que la gente entienda por qué una encimera de baño puede costar tres veces más que otra cuando aparentemente son iguales y eso es porque cuando hacemos termocurvado un lavabo quiere decir que aprovechamos y hacemos el lavabo de la misma placa cuando te llamo un cliente me ha pedido el lavabo cuadradito para hacer un lavabo cuadrado a día de hoy todavía no ha evolucionado lo suficiente la técnica como para poder hacerlo con un termocurvado hay que hacerlo con un lavabo externo que lo que hay que hacer es montar un señor comprar un lavabo con las formas que tú pides coger la placa hacer el agujero del lavabo pegarlo por debajo hacer que desaparezca la junta con lo cual tenemos compra placa compra lavabo y mano de obra cuando entonces por normal que valga tres veces más que si cogemos una placa la calentamos después la metemos en la prensa le hacemos la forma y la sacamos tan lista para servir claro has hecho 30 de un día y dejas has hecho efectivamente con lo cual el proceso de fabricación y de mano de obra es ínfimo comparado con aquel entonces por eso aparentemente una encimera de 120 con el lavabo cuadrado te cuesta pues lo mejor tres veces no pero lo mejor dos veces más que esta pero claro es que esta tiene mucha mano de obra por suelto los tatalagos los lavabos son claro tiene más material pero en el lavabo termocurvado es toda una pieza y además no sé esto ya es un poco a gusto pero a mí me parece que es mucho más armónico a la vista y también más elegante un material que tenga un lavabo que tenga redondeadito y que evite esos cantos ese tipo de mona que además el canto lo más fácil de picarlo entre los dos cosa que algo tan armonioso mucho para hacerle limpiar etcétera corta no vamos a materiales que nos den garantía porque si hay un problema con el material si es un problema la fabricación pero es un problema material lo asumirá el que está tranquilo para que al final garantía y sobre todo con una calidad y con un certificado no hay que superar cosas muy chulas muchas cosas sobre todo negocios estamos hablando de sitios públicos en la fe de hecho estamos percibiendo este cada vez más en el mundo del retail las tiendas tipo zara etcétera grandes superficies como grandes cadenas como burger king macronas utilizan este material por la durabilidad la fácil de limpiar que si se le rompe vamos allí si lo regalamos no existente visualmente tiene un mantenimiento que se lleva muy fácil es decir, se puede reparar en el sitio no hay que eliminar el producto para poder el material soporta lo insoportable con lo cual, pues claro, al final lo que hacen es que si una marca viene a hacer un cambio de imagen cada seis años aproximadamente el material no soporta perfectamente que incluso lo podrían reutilizar de hecho es reutilizable es reciclable 100% nosotros por ejemplo en la mesa que tenemos de la sala de juntas tenemos ahí una mesa que está hecha con retales ah, fíjate toda está hecha con retales y la gente cuando ve la mesa podría pensar que está hecha con placas largas no, ¿no? está hecha con placas largas como lo podéis fijar y dejarlo con ese no que no haya juntas con retales está hecha con retales y siempre decimos esta es la mejor muestra que podemos enseñar de que se pueden aprovechar todos los retales de su material que se recicla al 100% de hecho hay materiales hay colores que están hechos con hasta un 40% de material reciclado es decir, el material en sí o sea que en la propia fábrica ya reutilizan ese propio material se mira mucho cada vez más por el tema del medio ambiente sobre todo de no utilizar procesos de fabricación que sean ya contaminantes ya se está intentando hacer un producto como es el Calais por ejemplo que eche una mano al medio ambiente en la medida posible pero que eche una mano y sobre todo que no dejen una huella de carbono que no dejen un residuo a lo largo del tiempo se han hecho incluso pruebas de enterrar el material para ver cómo se comportaba con plantas encima y el material no afecta para nada no afecta no afecta y esto todo lo que estás hablando del Calais no en el mismo en la misma proporción pero en España sí que sacó un azulejo que lo sacó también de una patente japonesa para fachadas que ya es fotocatalítico pero no ha llegado a es que ha pasado una cosa el azulejo fotocatalítico cualquier material fotocatalítico que hay en el mercado se aplica con pinturas son pinturas que se aplican digamos imprimaciones que se tienen que aplicar sobre los productos ¿qué pasa? cuando yo lo aplico una imprimación lo primero que pasa es que cambie de color o de tono segundo que se desgaste y sobre todo el sol se lo comen aquí qué diferencia hay de que esto no es una aplicación que la han puesto encima esto está en el mineral que hay dentro con lo cual aunque lo cortáramos aunque lo lijáramos aunque quedara un milímetro de material seguiría siendo activo porque está dentro de la composición correcto y por supuesto cuando lo aplica cuando tú aplicas un material fotocatalítico estás contaminando porque se aplica con aerosol claro para aplicarlo así es pues muy bien pues hasta aquí una masterclass y si se nos queda algo pues lo que lo que digo siempre que tenéis a Ricardo para hacerle cualquier cualquier consulta de cualquier tipo y nos la resolverá y nosotros tenemos que echar una mano por supuesto por lo agradecerte enormemente esta esta explicación y nada hasta aquí el programa de hoy recordaros de pinchar por aquí no sé por dónde está porque como estamos en muchos sitios en ibooks itunes en youtube pues pinchar a me gusta que nos ayudaréis mucho no os digo nada ya si lo compartís que sería fantástico nos ayudaría muchísimo más y como siempre os digo cualquier duda cualquier consulta que tengáis sobre la reforma que estáis haciendo en vuestro cuarto de baño cocina pues bien traemos a un profesional como juan diego o bien la responderé yo mismo estos podcast sabéis que los voy haciendo en función de las dudas que van surgiendo en el día a día cuando me preguntáis y bueno espero que os sirva de ayuda recordaros visitar nuestra tienda online adereosan.com donde tendréis todos estos productos y en las notas del programa pondremos todos los enlaces a obras hechas las certificaciones que hemos hablado y todo esto vale muy bien pues hasta mañana